Si quieren guerra yo tengo pa' dar Mata raperos a cambio de car No me coman la polla pa' colaborar No me la chupes que queda muy mal Si luego en las redes te pone a rajar Si quieres subir pues te voy a pisar Si estás por encima le voy a pisar Si esto es un juego vamos a jugar Sigo tirando la squad Que tú haces trap pero sigues pa' atrás Escucho tu mierda y me entran al K Me tira tu hembra la voy a cazar Me tira tu fea la dejo pa' allá Como mis problemas y pego cala Toda tu crupi la tengo a pila Me dicen que a ver si nos vemos si ta' Le sigo el juego y luego por na' La bloqueo le dejo de hablar Todas las niñatas escuchando trap Todos los niñatos haciendo trap Y no por mi culpa cacho su normal Que me oyes que sabe de más Mi destino está escrito yo voy a triunfar Sé que le jode que le va a pillar Tu piba me tira jotitos en tanga Estoy con la clip fumando naranja Yo soy así a ver que me cambia O faltan sopas temas y ganas Sabes donde estoy te espero con calma Tú eres un toy que quiere colarla Quiero dinero, tu puta, si fama Quiero dinero, tu puta, si fama Ya, wahab Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa